para compartir, vos tenés muchas opciones todavía, acordate que estamos regalando entradas para la fiesta de disfraces simplemente nos dejas tu nombre, tu apellido, los tres últimos números de tu DNI si querés nos contás de que te disfrazarías y el lunes se hace el sorteo de las entradas pero anda ganando posibilidades, anda anotándote, dejando tu nombre, tu apellido y los tres últimos números de tu DNI, los es por whatsapp al 3825 60 65 90 que es el teléfono de la radio, dale mientras, cambiamos de tema, nos metemos en el ámbito institucional, Euge porque hoy también es día de alegría, como decía una canción de Yuya, creo hoy es día de alegría, no sé, de repente tuve un retroceso así como 20 años para atrás es día de festejos, es día de colación en Córdoba, donde la UNDEC y también la Fundación Hombre Libre van a entregar títulos aflamantes, egresados de las tres licenciaturas que se pueden cursar de manera virtual allí en Córdoba, así que estamos contentos, está contenta la gente también no solo de la universidad sino de la Fundación Hombre Libre porque este reencuentro, este poder realizar el acto presencialmente, el entregar los títulos bueno, todo lo que significa poder ir a recibir el título de egresado que bueno, que no lo podíamos hacer hasta hace un tiempo por la pandemia así que bueno, estamos de festejo un festejo completo entonces, como corresponde con las medidas sanitarias obviamente, las medidas de bioseguridad extremadas y siempre teniendo consideración de cada uno de estos detalles pero, lo importante es poder reunirnos y poder celebrar la culminación de una etapa para hablar acerca de esto, estamos ya en diálogo telefónico con la profesora Emilia Matar presidenta de la Fundación Hombre Libre que bueno, han estado y están todavía ultimando detalles profe, ¿cómo le va? Bienvenida Tamara, Eugenia, Gabriel, la saludamos desde aquí Hola, ¿cómo están? Gracias por llamar, sí, estamos muy contentos acá preparándonos Gracias a usted, profe, por estos minutos bueno, queríamos compartir esta alegría esta nueva 38ª colación de grados queríamos saber cómo se están preparando será en horas de la tarde este acto y bueno, queremos saber qué está ocurriendo por allí es en horas de la tarde en el salón de la convención del Hotel Howard Johnson ubicado en el centro de la ciudad ya que los espacios públicos por tema de protocolo este año ha sido muy difícil poder pedir o solicitar digamos, espacios que son habituales para nosotros, para la colación pero bueno, en tanto la pandemia nos cambió tanto la vida y la angustia que fue seguir adelante con las carreras en forma virtual organizar todo para que esto continúe digamos, hoy como ustedes dijeron en la presentación estamos disfrutando con una alegría enorme este acto de colación ¿Y de cuántos egresados estamos hablando en esta colación? Son egresados de las tres carreras licenciatura en educación especial en nivel primario en nivel inicial son 24 egresados y bueno, un poco la idea es legitimar en los actos de colación como símbolo que la educación siempre es una producción colectiva y que estas presentaciones un poco lo confirman compartirla entre todos en el marco legal es como volver a encontrarnos en los símbolos y rituales que son tan necesarios sobre todo en la educación Bien Recordemos a la audiencia que son egresados de tres licenciaturas la licenciatura en educación especial en nivel inicial y también en educación primaria ¿verdad? Sí Las tres licenciaturas Las tres licenciaturas Bien Va también nuestras autoridades de aquí de Chilecito va a asistir el vicerector académico en representación del rector también va a ir gente de protocolo gente del área de títulos ¿Cómo se viven estas colaciones? Que por ahí porque las que ocurren aquí en la universidad bueno, uno tiene la posibilidad de verlas de presenciar y bueno y allí nunca hemos tenido la oportunidad de asistir y también es parte de nuestra casa de altos estudios Para nosotros hemos recibido siempre un acompañamiento incondicional de las autoridades de la Rioja de los directores de carrera de la gente de protocolo así que nosotros vivimos como una fiesta quizás ustedes no lo pueden compartir totalmente con nosotros pero para nosotros cuando nos anuncian la posibilidad de colación el viaje nos preparamos para hospedar para disfrutar de este encuentro y por el reconocimiento de que vienen las autoridades y comparten con nosotros este momento e insisto en el término que utilicé antes que un acto de colación con estas autoridades legitima el proceso que las alumnas hicieron durante dos años así que bueno muy contentos y muy muy acompañados siempre siempre Bueno de hecho y respecto al festejo muchos colegas acá compañeros no docentes de la universidad siempre han disfrutado participar de estas colaciones porque se dan dentro de un marco muy especial a mí me gustaría si para la audiencia que no conoce cuál es el vínculo que tiene nuestra Universidad Nacional del Chilecito con la Fundación Hombre Libre si podríamos hacer una especie de introducción a cómo se da el vínculo en qué consiste la Fundación Hombre Libre y por qué es tan importante que se brinde esta oportunidad para tantas egresadas y egresados en esta ocasión Bueno este convenio se realiza hace aproximadamente 12 años en ese momento estaba la fundadora la persona que creó la Fundación Hombre Libre y que era una persona que tenía larga trayectoria y tiempos de gestión en educación en políticas educativas de Córdoba y veía la necesidad de generar una carrera que tuviera la proyección de la orientación en inclusión escolar porque ahora esa experiencia está más generalizada pero en ese momento era muy complejo y no había ninguna carrera que definiera el rol de los docentes que debían acompañar estos procesos entonces con esta inquietud ella se acerca a diversas universidades correspondientes según Nación determinan las posibilidades de convenio y es así que llegamos al chilecito y se logra realizar de hecho la Universidad de Cinecórdoba no tiene estas carreras pero eso es posible listarlas y el sentido tiene que ver con el propio objetivo de que si pensamos que educación tiene que dar respuesta a las demandas de la actividad hoy la inclusión en Córdoba es una realidad que se está construyendo es un nuevo paradigma entonces necesitamos docentes más formados con más herramientas con más recursos así que un poco eso es lo que otorga el sentido a este convenio bien y va a continuar Emilia este convenio sí recibimos la visita del rector Antequera y bueno entiendo que en su gestión es interés seguir con nosotros trabajando y proyectarse aquí también por una necesidad y por las respuestas que tenemos en Córdoba es una carrera muy apreciada y muy reconocida por todos los ámbitos académicos ustedes saben que Córdoba se adopta porque tenemos muchos es un campo muy grande lo académico en la ciudad de Córdoba y la fundación Hombre Libre a través de todo lo que nos brinda la Universidad de la Universidad de Chile ha logrado un lugar que está con reconocimiento y respeto por todas las unidades académicas Bueno y eso también nos llena de orgullo y de alegría que una universidad del interior del interior como se decía en un momento también pueda vincularse con otros sectores del país para garantizar la educación de los sectores académicos con una de las provincias pioneras justamente la docta por los años de la Universidad de Ciudad de Córdoba y todo que nosotros desde aquí podamos brindar este acompañamiento es motivo de orgullo vaya si lo es así que simplemente agradecerles y desearles que tengan una excelente jornada hoy de paso aprovechamos profe felices fiestas para usted y para toda la gente de allí de Fundación Hombre Libre Bueno igual para ustedes y para toda la comunidad de Chilecito que de alguna manera nos sentimos partes a través de esta carrera los hemos visitado y siempre también nos han tratado muy bien así que felices fiestas a todos y deseo un mejor año para todos Chilecito Córdoba y todos los argentinos muchas gracias por habernos contactado hasta luego hasta luego y felices fiestas la profesora Emilia Mata la presidenta de la Fundación Hombre Libre allí se vivirá esta tarde la 38ª colación de grados de Córdoba recordemos 24 egresados de las 3 licenciaturas en educación especial en nivel inicial y en nivel primario hoy a las 6 de la tarde en la sala de convenciones del Hotel Howard Johnson de la capital cordobesa así es nos vamos a ir a la música entonces tenemos tenemos recuerdo tenemos recuerdo bueno ayer era el día del gemelo sí bueno y estos no eran gemelos pero eran mellizos en mil novembro no eran gemelos Gracias.